Hoy vamos a preparar una ensaladilla rusa original hecha por una rusa. Y por cierto, en Rusia esta ensaladilla la llamamos ensalada olivier. Fue un cocinero ruso de origen franco-belga, Lucien Olivier, que popularizó la ensalada rusa. Junto a un socio ruso, Yakov Pegov, abrió el restaurante Hermitage en el centro de Moscú en 1864. Allí Olivier servía una ensalada hecha con carne cocida de urogallo, perdiz, capas de caviar, alcaparras y caldo en gelatina. Alrededor llevaba colas de cangrejo, lengua de ternera, además patatas cocidas, huevos duros y pepinillos. Todo ello coronado por una mayonesa alderezada con mostaza y especias. Hoy en día es una ensalada mucha más sencilla y voy a enseñaros cómo prepararla. Cosemos al dente las patatas y las zanahorias. Cosemos los huevos duros. Los guisantes congelados los cosemos un par de minutos. Cuando las verduras cocidas están frías, las pelamos. Picamos muy finita la cebolla. Cortamos las zanahorias en dados iguales. Procedemos a cortar en dados las patatas cocidas. También en dados cortamos los huevos duros. Cortamos en dados pequeños unos cuantos pepinillos. Mejor si son agridulces. Y no, no lleva atún. Lleva jamón cortado en dados. En algunos casos lleva carne cocida de ternera o de pollo. Cuando hemos cortado todos los ingredientes, los salpimientamos. Agregamos los guisantes que hemos cocido. Deben ser fríos. O los del bote. Yo agrego los dos. Agregamos la mayonesa. Y mezclamos todo bien. Esta ensalada es muy popular en todo el mundo. Y se sirve en las tradicionales fiestas del año nuevo, navidad y pascua. También es una ensalada que se sirve en la mayoría de las fiestas y reuniones familiares. Os recomiendo que preparéis esta ensalada como la preparamos en Rusia. Os va a encantar. También recomiendo que utilicéis guisantes frescas en lugar de enlatadas. La ensalada está riquísima. Os recomiendo suscribirse al canal para no perder otras recetas deliciosas. Gracias. 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 Gracias.